¿Qué ha habido raza? Pues aquí estamos yo y el camarada. Yo y los camaradas. Vamos a cagarle palo al compa Doroteo. Vamos a ver cómo... ¡Miren! ¡Eh, blá, soltete culero! ¡Yo en fucking video! Vamos a chingarlo. Se lo voy a poner aquí al vato, este que está sonando, al lado de la rola, güey. ¡Miren, Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, porque es que él está filiando! ¡Eh, güey! ¡Es un video, güey! ¡No teigo, güey! ¡No teigo! ¡No teigo! pinche groteo un cacabora no lo puede divertir no va a lanzarlo oye wey ahorita que empieza a hueldear lo pone en el martillo que va a agarrar ahorita que se agarra hueldeando para acomodarla con madre en el martillo que se pesque como mango ya sabe como que lo queremos chingar como que se tantea como que se tantea voy a dejar lo que empieza a hueldear y lo voy a poner como si fuera mango en el mango cuando se pesque a la verga es que nunca empezó ya sabe wey no wey es que esta taqueando que se me arranque cuando se arranque lo que va a pasar me va a darirting eso es que la próxima es que la quinta es que lo先 es que la quinta en financial No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!